El resumen del partido es presentado por los temáticos Bridgestone. Se sucedían las jugadas y como en toda la noche, prácticamente sin responsabilidades, la inmensa en los goles de Católica, miren cómo iba manejando, cómo iba aproximándose al área con toques cortos, con combinaciones, para así encontrar en Mirosevic un lugar despejado a partir de unos pases rápidos y algunos de primera. Mira, esta es la jugada del gol, una recuperación de Ormeño en la mitad de la cancha, rápidamente acelera Católica, Mirosevic abre para la llegada a Valenzuela, Valenzuela la pincha, la va a pinchar, yo creo que con la intención de meter la pelota un poco más lejos, no tanto acá, pero de todas maneras, ¿cuál es la virtud del número 10 Mirosevic? Es tocar y acompañar el ataque. Este es el gol. Había posición adelantada de Villanueva y sí, pero no participa, con más que extiende la pierna, el arquero no se entorpece, ni siquiera se nubla la visual por él. Bueno, y aquí es el gol, este es el gol, el gol de Ríos. Se había aflojado Católica, había rebajado un poco el ritmo, se había hasta, diría, conformado con el 2 a 0, ya no tenía la misma intensidad. Protagonizó el partido siempre y acá le enchufan el gol. El resumen del partido fue presentado por los neumáticos Bridgestone.